En los momentos difíciles de cada club, generalmente se recurre a los ídolos para que asuman en la banca y así poder sacar a los equipos de momentos difíciles. Muchos de ellos llegan a esa posición sin tener experiencia previa como entrenadores. ¿Cómo les ha ido a los ídolos de Colo-Colo en la cancha? Considerando los de este siglo, Jaime Pizarro es el primer ejemplo. Asumió en un momento complicadísimo, el equipo estaba en quiebra y fue campeón ganándole una final a Universidad Católica. Luego perdió dos finales consecutivas ante Cobreloa para dejar el cargo. Ricardo Mariano Dabroski, campeón de la Copa Libertadores de América también, no tuvo buenas experiencias. 2004 eliminado por Cobreloa, 2005 fuera con la Serena en la primera ronda de playoff y tristemente recordado por traer a los inolvidables Marcelo Verón, Germán Real, Darío Cajarabilla y yo sigo defendiendo a Carucha. Soy caruchista. Es injustamente vilivendeado. Marcelo Spín es otro ídolo nivel estadio monumental con 35.000 personas en una tormenta durante su despedida. Ídolo gigantesco. Pero como entrenador le fue muy mal. Desde que tenía una experiencia previa en una Unión Española, quizás asumió Colo Colo antes de tiempo. Eliminado por Huachipato en playoffs, duró apenas un campeonato y medio. El cabezón está retirado. Como entrenador, hoy comentarista de The Espin, como diría Ron Burgundy. Fernando Astengo, otro astro colocolino que asumió en un momento muy difícil. Debía reemplazar al Vichy Borghi, pero duró apenas 14 partidos. Yo siempre soñé jugar en Colo Colo porque tenía la intención de salir campeón alguna vez en el fútbol chileno y yo decía que con Unión me iba a ser difícil. Se fue luego de perder la final del torneo de apertura del año 2008 con Everton de Viña del Mar. Una que ganaba 2 a 0 y terminó perdiendo 3 a 2 en el marcador global. ¿Qué se puede agregar al nombre de Marcelo Pablo Bartichotto? Ídolo máximo, que tuvo una buena experiencia cuando asumió en Colo Colo. Salió campeón en el torneo de clausura del año 2008, pero cuando las cosas no andaban bien, el 2009 fue despedido. No se le tuvo un respeto a la figura de Marcelo Pablo Bartichotto ni mucha paciencia tampoco. Se peleó con los referentes que fumaban y tomaban dentro del camarín. Perdió poder dentro del mismo y salió por la puerta chica cuando merecía otra forma de salir de Colo Colo. Ivo Basay, otro referente importante de Colo Colo, ese Colo Colo multicampeón con Gustavo Benítez en los 90, tampoco se fue bien del cacique tras malas experiencias como entrenador. No, te estoy en cuenta. Su primera campaña, clausura del 2011, quedó eliminado en play-offs por Cobreloa de una manera bien particular, porque en esa época el reglamento beneficiaba al equipo de mejor desempeño en la tabla. Empate del marcador global avanzó Cobreloa. Después tuvo una irregular campaña en la apertura 2012 y fue despedido. Héctor Tapia asumió en Colo Colo por una tarea difícil, venían mal los resultados hace años que no se conseguía la estrella 30 y el Tito llevó el anhelo al Estadio Monumental, bajó la 30. El problema es que en los campeonatos posteriores no le fue bien. Perdió un título ante la U, perdió un título ante Cobresal y cuando venía el momento de renovar su contrato, algo raro pasó. Algo raro pasó, parecía haber acuerdos, finalmente no lo hubo y terminó dejando el cargo a manos de José Luis Sierra. ¿Qué pasará con el Coto Sierra? ¿Terminará bien su etapa en Colo Colo? Por lo que hemos visto en estos nombres que hemos repasado en general, la tendencia es a la baja. Grandes jugadores que terminan de más o menos para abajo sus experiencias como entrenadores. ¿Cambiará la tendencia con José Luis Sierra? ¿Por qué no comentas y das tu opinión?